¡Hola deportistas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal youtube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y aquí hacemos un vídeo, más que nada, para explicaros qué estoy haciendo aquí. Estoy en un pueblo que se llama Miravet. Es un pueblo muy bonito, situado en la provincia de Tarragona, España, y he decidido pasar unos días fantásticos, aprovechar a hacer deporte y además hacer unos vídeos espectaculares. Por ejemplo, tenemos aquí la zapatilla la Salomon S-Lab Wings 8 versión soft ground, aquí tenemos la Salomon S-Lab 666 versión soft ground y también he hecho unos vídeos en estos días, por ejemplo esta mañana lloviendo muchísimo, pues me he puesto a correr por las montañas detrás del castillo Miravet que está arriba. Ya lo vais a ver porque muy pronto voy a subir esos vídeos y espero que podáis disfrutar muchísimo. Y también quería aprovechar que miréis el famoso río Ebro donde cruza, bueno cruza, digamos que pasa por el lado del polo Miravet, fijaros bien. Está a punto a desbordarse, ha subido muchísimo el agua estos días. ¡Toni! 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 Bien, pues tal como dije espero que disfrutéis de estos vídeos que voy a subir en estos días próximos y espero que también en los comentarios constructivos que siempre vais dejando sigáis dejándolos y así entre todos podamos aprender mucho más y divertirnos. Así que ya sabéis no podéis perder ningún vídeo porque van a venir muchas novedades muy buenas. Suscribiros al canal YouTube Sports Máximo si aún no lo habéis hecho y muy importante, da a la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo te lleguen con aviso y tú decidís ir a verlos o no verlos.